Para viva Abel, un abrazo a Abel, la delito hermano, bienvenido brother Escuchar y comparar, puro seguimiento Señoras y señores, el original Esto es... Historia Para ti, para ti Y la manita arriba dice Con las palmas arriba Y las palmas arriba Que gusta y me gusta el original Te odio más que nunca y no sé ni qué sentir Corazón dime qué sientes, que no lo puedo entender No lo sé Si ese amor Escuchar Te amo más, te odio Que no sé vivir sin ti Por favor dime Dios mío Qué es lo que yo debo hacer Solo sé Que hay dolor ¿Qué es lo que dice? Lo que tristece mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime qué me pasa ¿Has hecho el odio aporta tu amor? ¿O será que he llegado a querer la paz? Lo que tristece mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime qué me pasa ¿Has hecho el odio aporta tu amor? ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé Y la puerta está arriba Y la palma está arriba Te gusta y me gusta el original Porque somos originales Y la mano está arriba Con las palmas arriba Y la palma está arriba Para que tú te van las amantes de histeria Las amantes de histeria Te amo más te odio Que no sé vivir sin ti Por favor dime Dios mío Qué es lo que yo debo hacer Solo sé Que hay dolor Lo que tristece mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime qué me pasa Así es el odio aporta tu amor ¿O será que he llegado a quererla más? Escucha Lo que tristece mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime qué me pasa Así es el odio aporta tu amor ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé Misperia Misperia Para ti Gracias a los pasantes 2021 Muchas gracias a los pasantes con todo cariño Con las palmas arriba Y las palmas arriba Te gusta y me gusta el original Misperia Misperia Ay 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 Gracias.